Que vamos a revisar el contexto de controversia, revisar cuáles son las recomendaciones internacionales y de Chile relacionadas con el artículo semicrítico, analizar los grupos, algunos artículos semicríticos controversiales que son los laringoscopios, el ambú o resucitador manual, los endoscopios, transductor vaginal. Primero tenemos que tener presente que la investigación ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, que también todas las características epidemiológicas de nuestros pacientes, el desarrollo de la tecnología, ha llevado a que todos estos métodos de desinfección y esterilización también se vayan actualizando. La atención de salud se hace cada vez más compleja, nos enfrentamos a pacientes mucho más graves y también nos estamos enfrentando a todas estas cepas que son pan resistentes. ¿Cómo disminuir ese riesgo para nuestros pacientes? Es decir, estamos en un constante reto de mejorar las prácticas, de desinfectar o esterilizar nuestros insumos, nuestros equipos, para evitar ese riesgo a nuestros pacientes. Por lo tanto, nos lleva a cuestionar los procesos que estamos realizando actualmente y empezar a considerar lo que está pasando también a nuestro alrededor. Pensar de lo que estábamos haciendo hasta ayer, si es lo óptimo para nuestros pacientes en la realidad que estamos viviendo actualmente. En muchos casos, cuando uno habla de la categorización de los artículos según la clasificación de Spaulding, la verdad que ahí también hay un tema controversial. Esto se hizo años atrás, fue un muy buen aporte, pero nos estamos enfrentando que nuestros equipos, los elementos que nosotros utilizamos en la práctica diaria, tienen otras características que cambiaron y muchos de ellos no clasifican dentro de esta categoría. Por lo tanto, uno debería pensar que debería evaluar cada elemento en forma individual, ver sus características y definir qué es el proceso. Ya no podemos, en forma general, generalizar de que todos estos elementos o todos estos equipos tienen que recibir este tipo, ya sea desinfección o pasar por un proceso de esterilización. Tenemos que evaluar insumo por insumo. Ahora, otro punto importante es que la esterilización o la desinfección no se puede concebir como un método de exposición a un agente y con eso tenemos solución del problema, sino que es un proceso. De la parte A hasta la Z se debe cumplir 100%. Y eso es lo que tenemos que cambiar muchos conceptos de las personas que quizás no trabajan en esterilización, que creen que un elemento si pasa por desinfección de alto nivel, está ok. Sino que tenemos que tener la seguridad que ese proceso se cumplió en todas sus etapas 100%. El creador de la categorización, ¿ya? Esto es de 1968. Antes usábamos quizás catéteres, incluso si uno va a un catéter venoso periférico, que antes era de teflón, ahora utilizamos un poliuretano, que tiene memoria, que es termolábil. Es decir, estamos frente a insumos que tienen otras características. Otra cosa importante de la clasificación, él creía que los instrumentos y equipos deberían ser reprocesados de acuerdo a la naturaleza del artículo. Él nunca en su categoría dijo que este artículo era A y tenía que ser, sino que cada artículo había que ver el riesgo y la categoría, es decir, básicamente de qué era su origen, de qué material, para definir cuál era el proceso de esterilización. Y las tres categorías que describió fueron críticas, semicríticas y no críticas. Cuando analizamos la controversia a esta clasificación, la verdad que esto ya es conocido. Primero juegan un rol importante el diseño y la naturaleza de los insumos y de los equipos. Segundo, tenemos microorganismos emergentes. Se habla de los priones, micobacterias, clocidium difficile y ahora los microorganismos panresistentes. Tipo de intervenciones, se combinan las intervenciones. A veces un equipo tiene cosas invasivas y partes que no son invasivas. ¿Qué hacemos frente a esos artículos? Importancia de la materia orgánica. Si el elemento está sin materia orgánica, el proceso puede ser efectivo. Pero si tiene materia orgánica, es visible, no es visible. Son elementos que también uno debe considerar y son controversiales a la clasificación. La sobresimplificación, lo que dice claramente que el tratamiento del material va a depender de la naturaleza del artículo y el tipo de procedimiento a que está destinado. Clasificaciones de los artículos. Y aquí empezamos viendo que a nivel mundial tenemos diferentes clasificaciones. La primera clasificación de la Federación Mundial nos dice que los equipos semicríticos, ellos los dividen en dos grupos. En el grupo A y en el grupo B. ¿Qué diferencia tiene ambos grupos? Que hay uno que se hace la limpieza inmediatamente después de ser usado. En el otro grupo A se hace la limpieza, pero pudiera ser posterior. Entonces va clasificando en forma diferente, hace una subclasificación de estos artículos semicríticos. Que es más bien la norma más bien europea, está orientado esta clasificación. Ya en el 2016 la Organización Mundial de la Salud nos clasifica de alto riesgo, que requiere esterilización. Y claramente son instrumental quirúrgico, los implantes, prótesis, endoscopios rígidos, jeringas, agujas. Intermedio como semicrítico, desinfección de alto nivel, equipo respiratorio, endoscopios flexibles, no invasivos, colchas, botellas de orina. Esas son definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no crítico, limpieza, visiblemente limpio, incluye los manguitos de presión, sanguínea, estetoscopio. ¿Qué dice la guía del CDC? Básicamente, año 2017, ellos clasifican en crítico, esterilización deben ir los artículos. ¿Por qué? Porque ingresan normalmente al tejido estéril o a una cavidad estéril, al sistema vascular, o a través del cual fluye también un fluido estéril. Semicrítico mínimo lo que se debe hacer, desinfección de alto nivel. Y aquí también la definición dice que son los artículos que tocan las membranas, mucosas o la piel, no intacta, endoscopios gastrointestinales, tubos endotraquiales, circuito de respiración de anestesia, equipo de terapia respiratoria. Si nos vamos más adelante y vemos la norma MINSAL 2018, cómo define lo semicrítico, fíjense que aquí es material que entra en contacto con mucosa o piel no intacta. Similar quizás a las otras recomendaciones o las otras guías. Ejemplo, bolsa de ventilación manual, endoscopio, cánulas endotraquiales, laringoscopio y rectoscopio. ¿Qué se pide para eliminar esta carga microbiana? Esterilización o al menos DAN. Esas son las recomendaciones. Si ustedes se fijan, igual la clasificación, a pesar de ser como clara, hay diferencia en todas las guías. ¿Controversial? Vamos a ver qué dice. Algunos artículos semicríticos generan controversia. Como por ejemplo, cuando salió dentro de la normativa, se ve que el resucitador manual, AMBU, que es la marca comercial, tiene que ser estéril. O tiene que tener un proceso. Proceso que muchas veces era pasar con alcohol, lavarlo, alcohol y listo, suficiente. Solamente, solamente, intermedio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vámonos solamente, que si ustedes ven, cada parte que tiene, a pesar que ahora se han simplificado estos resucitadores manuales, pero tiene una cantidad de elementos que incluso, uno de los elementos cuando no se esterilizaba este equipo, era principalmente porque se mandaba a los servicios, se iba a utilizar y se desarmaba el resucitador. Cosa que yo lo viví cuando trabajaba en intensivo. ¿Por qué? Porque había que tener conocimiento de todas las partes. La válvula se colocaba al revés, se dejaba cerrada. Es decir, hay conocimiento, por lo tanto, para simplificar ese error, pasamos a dar o pasamos solamente a lavarlo por afuera y una desinfección intermedia. Pero, ¿qué nos dice el fabricante con respecto a este equipo? Fíjense que aquí no hay ninguna controversia. Debe ser autoclavable o debe ser desechable. Ningún fabricante de ninguna marca en su ficha técnica dice que debe usar otro proceso. O sea, ahí hay que partir mirando de que quizás no es tan perdida la recomendación ministerial. Vamos a ver en la literatura qué pasa. Fíjense que aquí el tema de las publicaciones relacionadas con la carga microbiana del resucitador manual no está orientada principalmente a que si se debe autoclavar o un proceso de desinfección, sino que aquí se evaluó en este estudio, determinaron la carga bacteriana a las 0 horas, a las 24 y 48 horas en el uso de un mismo paciente. Aquí la orientación tiene otra mirada, porque aquí vieron que las muestras total, que fueron 20, aislaron 54 bacterias. ¿Qué vieron? Que los microorganismos, fue Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumani, Serratia marcesen, Pseudomonas originosa, por supuesto, toda cepa resistente. ¿Y qué se vio? Que aquí el ambú que está en las unidades de cuidado intensivo, que se abre cuando el paciente llega y permanece. Entonces, fíjense que ellos encontraron que a las 48 horas todos estos microorganismos. Por lo tanto, relacionado con el resucitador manual, deberíamos estandarizar cada cuánto tiempo lo vamos a cambiar en ese paciente. Que son elementos importantes. Esa es la controversia, cada cuánto tiempo. No la controversia si es autoclavable o si solamente lavarlo y una desinfección intermedia. Porque ya el fabricante no está dando cuál es la indicación para proveer el insumo al siguiente paciente en forma segura. Entonces, como conclusión, este artículo se recomienda una mayor conciencia de la necesidad de garantizar una descontaminación eficaz de este resucitador entre pacientes, así como el reemplazo frecuente en los pacientes individuales, principalmente para minimizar ese riesgo. Laringoscopio. Hoja, mango. Desechable o no desechable. Este es un tema, pero sí controversial. ¿Ya? Pero igual yo quiero que al final ustedes me digan si son controversiales o no. Yo aquí les estoy contando. Ustedes están abriendo aquí una página del Mercurio. ¿Ya? Y están leyendo qué dice. Nada más lo que yo estoy mostrando. Un estudio publicado en el año 2016 que evaluó principalmente la carga microbiana en las hojas y en el mango del laringoscopio. ¿Ya? Y fue un estudio descriptivo transversal. Ellos tomaron un total de 83 hojas del laringoscopio listas para usar. Es decir, ya habían pasado por un proceso. Fueron analizadas por la carga microbiana y también buscaron hongos en dos hospitales, en dos instituciones distintas. Y los microorganismos que se encontraron se categorizaron en potencialmente contaminante y potencialmente patógeno. ¿Qué se encontró en este estudio? Fíjense que aquí también encontraron, de acuerdo al almacenamiento, aquellos laringoscopios que los guardaban en un paño de algodón, en una de las instituciones encontraron un 85% de ellos con patógenos. Y 19% en el otro. Los que tenían un envase plástico, un 14% en el hospital 1, en el hospital 2 un 29%. Los que estaban sin protección, la verdad que en ambos hospitales encontraron un 50%. ¿Ya? Se supone que ya habían pasado por un proceso de desinfección intermedia, por lo menos. ¿Ya? También observaron otro elemento que fue el daño de estos laringos. Fíjense que entre el 10% encontraron daño que estaba dañado el laringo guardado. Que estaba oxidado en una institución casi un 5%, en la segunda institución un 17%. Residuos visibles que también evaluaron, en una de las instituciones no se veía nada visiblemente. Y en la otra institución encontraron casi el 15% de ellos con suciedad visible. Partículas en agua sumergieron estas hojas y que, a ver si el agua quedaba limpia o no, encontraron 21% que se veían residuos en el agua y 46% en una segunda institución. ¿Cómo clasificaron ellos los microorganismos que encontraron? En la institución 1, el 78% de los microorganismos que se recuperaron de estas hojas se encontraron que eran potencialmente patógenos, perdón, potencialmente contaminantes, porque encontraron harto bacillus. Y el 29,9% se clasificaron como potencialmente patógenos, es decir, un 20% de las hojas sí tenían microorganismos que pueden causar infección en nuestros pacientes. En la institución 2, potencialmente contaminantes, se presentó entre un 57% de las muestras y potencialmente patógenos, aquí fue mucho más alto, 42%. La mitad de los laryngos que utilizaban en ese hospital tenían el riesgo de transmitir microorganismos patógenos a nuestro paciente. ¿Qué microorganismos? Acinetobacter baumani, clepsia, la neumonía y resistente fueron los que más se aislaron. Por lo tanto, eso sí causa una infección y un impacto en nuestro paciente. ¿Qué conclusiones llegaron acá? Que el uso del laringoscopio, las hojas, representan un riesgo potencial. Si hay un riesgo asociado, la diferencia entre ambas instituciones da cuenta clara de que los protocolos pueden ser iguales, pero depende de la adherencia, depende principalmente del cumplimiento que tienen las personas a tener las prácticas y cumplir 100% esos protocolos. Y también se debe tomar medidas para ofrecer un mayor nivel de seguridad a los pacientes. ¿Vamos entendiendo la controversia o no? ¿No? Seguimos. Acá también es un estudio que está publicado en el año 2017. Son relativamente nuevos, es decir, no son ni siquiera antiguos, ya están publicándose información al respecto. Acá lo que trató el estudio, el objetivo fue identificar las tasas de contaminación bacteriana de las hojas y de los mangos de los laringoscopios que eran almacenados en los carros de emergencia, en hospital y según también la frecuencia de intentos de intubación. ¿Quién tomaron cultivo? Tomaron cultivo acá a la punta, a la hoja, aquí donde se engancha y al mango. Vamos a ver qué fue lo que encontraron en este grupo. Recuerden, están guardados en el carro, ¿ya? Cultivos positivos en los mangos, en la parte superior, se encontró alrededor de un 5,6%. En los mangos, en las superficies, sobre todo, que no son lisos, son rugosos, fíjense que se encontró 20, alrededor del 28% positivos, en las cuchillas o en las hojas, un 18%. Por lo tanto, aquí los protocolos y las políticas que deben orientarse a mantener estos equipos deben revisarse, deben existir procedimientos de limpieza y desinfección que sean claros y que se cumplan. Es decir, eso sí se contamina y lo que estamos haciendo actualmente o lo que se menciona en los artículos, lo que han demostrado las publicaciones, que lo que se está haciendo no es suficiente.